Como expresión colectiva de ambos equipos, muy buen partido, ¿no? Todos los ingredientes por los cuales se le llama clásico, ¿no? Alianza jugó uno de los mejores partidos que le he visto. Y nosotros no estuvimos hoy día enchufados sin jugar mal. Creo que jugamos más de lo que jugamos ahora. Es un mérito tremendo lo de Alianza. Me encanta el futuro que tiene. Un equipo muy rápido, muy expeditivo. Y felicito a José porque es el que está manejando las riendas. Ellos pasan en una madurez tremenda. Y me gustó como expresión colectiva Alianza. Creo que el empate, no sé si es justo o no. Pero creo que ambos hicimos todo para ganar el partido y por eso salió un buen partido. ¿Por qué Cristian no jugó bien, profesor? Bueno, no siempre jugamos bien. No he dicho que hemos jugado mal. No hemos jugado en grado superlativo como lo hemos hecho en otros partidos. ¿Los recibos de Alianza que hay hoy? La juventud, la juventud, ¿no? ¿La juventud? ¿Has tenido demasiado al final? No, no, ya sabíamos. Los habíamos visto. Sabíamos que era un equipo agresivo. Un equipo sobre todo muy rápido, ¿no? Y bueno, es mérito, ¿no? De José y de estos chicos que están sacando la cara por administraciones anteriores. Los han hecho debutar antes de tiempo. Pero están dando la medida y eso es sano, ¿no? Pero en Alianza se quejan del árbitro. ¿Has tenido que fue tu pasada? No hablo del árbitro. Jamás he hablado de un árbitro. Y lo voy a hacer ahora. Claro que están ustedes como periodistas los que pueden sacar conclusiones. Yo soy parte del espectáculo. Cualquier cosa que diga puede afectar a una persona que no puede, como yo, tener la posibilidad de hablar con la prensa. Y no me parece justo. Escénicamente, ¿en qué cambia que está el primer tiempo al segundo del cual? Para Roberto Macriera tuvo mejor el equipo de Ornimenta. Lo que pasa es que ya no podemos tener una lectura de los 20 minutos últimos que jugamos con 10, ¿no? Ni ustedes me pueden decir, porque en ese momento habíamos tomado el partido. El partido estaba tomado y teníamos muchas posibilidades. Pero ya nadie puede saber. Por eso siempre una lesión desluce un partido porque no puede ser justo al sacar una conclusión al final. Muchas gracias.